Continuamos en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios a Jorge Clavero. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Un placer estar con ustedes. Él es gran maestre de la gran logia de la Argentina de Libres y Aceptados Mazones. La logia mazón, como se la conoce comúnmente. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contentos de estar aquí visitando la ciudad de San Juan. Y mucho más con el evento que vinimos a realizar. Que vinimos a firmar un convenio con la Casa Natal de Sarmiento para trabajar entre la gran logia de la Argentina, que represento como gran maestre o presidente, y la Casa Natal de Sarmiento, que por cinco años vamos a trabajar en conjunto actividades culturales. Esto teniendo en cuenta que Domingo Faustino Sarmiento perteneció a nuestra institución, ¿no es cierto? Fue mazón y tuvo una destacada actuación porque llegó a ser gran maestre. Y luego llegó a la presidencia de la República. Así que es un hermano muy querido por nosotros. Y aparte fue el mentor de la ley 1420, que habla de la educación pública laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Que hasta hoy vemos los beneficios que ha dado a nuestro país. Así que por eso estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, después vamos a seguir trabajando porque a la tarde vamos a ir a la Universidad Nacional de San Juan, donde la mazonería va a exponer con dos de nuestros hermanos sobre temas científicos que son cosas tan candentes ahora en la actualidad. Así que con esto queremos darle a la mazonería un carácter más abierto para que se conozca más lo que hace nuestra institución hacia la ciudadanía. Muy bien. Y vamos a consultarle entonces qué significa la gran logia mazón y qué actividades son las que ustedes realizan. Quiénes la integran, cómo llegan a integrarla, cómo se eligen. Bueno, la mazonería es una escuela de vida y de conducta que tiene más de 300 años de antigüedad, que nació allá por 1717 y es un poco hija de la modernidad. Los mazones somos hijos de la duda filosófica, ¿no es cierto? Y siempre hablamos un poco del padre de la modernidad, de Immanuel Kant, cuando nos hablaba, nos daba aquellas famosas frases a Pere Aude, es decir, ten el valor de pensar por vos mismo. Entonces, lo que hace la mazonería es enseñar a pensar libremente a cada uno de los ciudadanos. Y esa es un poco la misión que tiene la mazonería, tanto en la Argentina como en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, la mazonería está integrada por ciudadanos que desean pertenecer a nuestra institución y luego se maneja como cualquier otra institución, con elecciones libres, para elegir sus autoridades. Y está presente en la Argentina desde 1857, que es cuando nace oficialmente la gran logia de la Argentina de libres y aceptados mazones. Usted nombró a Sarmiento, pero hubo muchos líderes del mundo que integraron la logia. Exactamente. Sí, la mazonería ha dado al mundo hombres preclaros que trabajaron en la función pública, en cuestiones de debates internacionales, en la ciencia, etc. Así que siempre ha estado presente en la ciudadanía. Y queremos, por eso, salir un poco a las redes sociales, es decir, para que nuestro trabajo sea más conocido en las comunidades. Y por eso estamos un poco acá de visita en la ciudad de San Juan. Mañana vamos a la ciudad de San Luis y así vamos a seguir recorriendo todo el país, siempre trabajando en actividades culturales y que hagan a la formación del ciudadano. Y usted decía que esta tarde va a haber una exposición también en la universidad. Sí, va a haber una exposición en la universidad. ¿Sobre qué tema va a ser? ¿Sobre la actividad de ustedes? Sobre la actividad nuestra y aparte, justamente, las personas que van a hablar, nuestros hermanos, lo van a hacer sobre ciencia porque el lema de la mazonería es ciencia, justicia y trabajo. Es decir, que nos centramos sobre esos tres valores. Qué valores, digamos, importantes. Y en nuestro país, en esta época, están los tres muy relacionados con todo y también muy afectados en cierto punto. Exactamente. Y bueno, hay que tratar de difundirlos. La mazonería está en la Argentina y en el mundo para eso, para difundir las cuestiones que hagan a la libertad absoluta de conciencia, a la libertad de pensamiento, al libre albedrío de las ideas, etcétera. Y en definitiva, para enseñar a pensar libremente al ser humano, alejarlo de los dogmatismos y de los fanatismos, tanto políticos como religiosos, y hacer una mejor persona, dotarlo de valores, de virtudes, hacerlo más solidario al ciudadano. Porque nosotros siempre decimos, queremos hacer mejores personas para que luego sean mejores ciudadanos. Y si contamos en los países con mejores ciudadanos, vamos a tener mejor calidad de vida política para lograr una auténtica democracia como estilo de vida y la república como estructura de gobierno. ¿Y cómo es el ingreso, digamos? ¿Una persona quiere ingresar a ustedes? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo tiene que postularse? ¿Cómo es el... Bueno, cualquier ciudadano que quiera ingresar a la mazonería no tiene más que mandar un mail a nuestra página que tenemos en internet, o conectarse o venir a alguno de los centros que tenemos. ¿En San Juan tienen alguno funcionando? En San Juan, en San Juan sí, ahora no recuerdo la dirección, pero lo más usual es mandar un mail a nuestra página de internet, y luego de allí enseguida se los comunica o vía internet o por teléfono, y ya empieza la primera conversación para dar ingreso al ciudadano que lo pide. Nosotros hacemos dos o tres entrevistas con el ciudadano para ver si realmente tiene intenciones de entrar, qué intenciones tiene, qué estudios tiene, etcétera, y bueno, su forma de vivir, etcétera. Y luego de ello lo hacemos ingresar a través de una ceremonia de iniciación que no es más que un paseo por todas las escuelas de la sabiduría de la antigüedad, ¿no? Porque la mazonería trabaja con el conocimiento y con la educación. Bien, y esto cómo hacen, digamos, tienen reuniones todas las semanas, todos los meses, dan charlas. Exactamente, después que uno ingresó, hay logias que trabajan semanalmente, otras que trabajan quincenalmente, etcétera, y bueno, el ciudadano que ingresa se va desarrollando y va escalando los grados, ¿no? La mazonería tiene tres grados, el primer grado es el de aprendiz, luego de un año, un año y medio, pasa al segundo grado, que es el grado de compañero, y luego va a llegar al grado de maestro, que es allí donde ya tiene todos los derechos políticos, donde puede ser elegido, y tiene el derecho a elegir sus autoridades. Y bueno, allí nunca se cansa nadie porque se vive aprendiendo constantemente, ¿no es cierto? Así que por eso decimos que es una escuela de vida y de conducta, que desde que entramos hasta que dejamos de existir, seguimos en la institución, porque siempre es un aprendizaje constante. ¿Y cómo se van vinculando con la sociedad? Digo, en la provincia donde están funcionando o a nivel país, ¿cómo es el vínculo? Bueno, la mazonería se vincula a través de las redes sociales, a través de las conferencias, a través de las universidades, por eso donde vamos, por ejemplo, esta tarde vamos a estar en la Universidad Nacional de San Juan, donde ya hemos firmado un convenio para trabajar en conjunto en las cátedras de libre pensamiento, después tenemos también institutos para dar conferencias, el Observatorio de la Ciudadanía, etc. Tenemos varios institutos que nos hacen conectar con la sociedad. Y aparte, bueno, nos hemos hecho muy amigos del periodismo, porque el periodismo desde que empezamos a salir en el año 2008 siempre nos ha tratado muy bien, y nos ha hecho conocer tanto en la Argentina como en el mundo. ¿Desde el 2008 empezaron con esta conexión con la sociedad? Claro, empezamos con la apertura a la sociedad. ¿Y por qué se decidió eso? Bueno, se decidió, primero, por convicciones personales de nosotros, y segundo, porque la mazonería debe estar vinculada a la sociedad y no debe estar escondida. Entonces, otras administraciones creían que la mazonería debía estar resguardada, estaban en su derecho. Nosotros entendimos que la deberíamos sacar a la sociedad y ponerla en valor comunicacional y que todo el mundo conozca cuáles son los principios, los fines de la mazonería. Ah, qué interesante. Muy bueno. Me imagino que ustedes son, al estar todo el tiempo trabajando en el tema del pensamiento, hacen análisis constantemente de lo que va pasando en el país, de las diferentes situaciones que se van presentando, a partir de las redes sociales, que también tienen una gran influencia. Por supuesto, y nosotros también estamos adoptando y estamos vinculándonos con las redes sociales porque es un poco el presente y el futuro de la sociedad. Así como antes había que ir a las bibliotecas y estudiar y leer, hoy estamos más cerca de los símbolos que nos dan estos aparatitos. Y bueno, por eso nos empezamos a conectar con ellos. Y bueno, la difusión se hace a través de las redes sociales, a través del periodismo, a través de las universidades y de todos los institutos que tenemos que nos vamos haciendo conocer, donde participa toda la ciudadanía. Y lo que es muy importante es que la juventud llega a nuestra institución, estamos bajando el promedio de edad. Antes el promedio de edad era muy alto, hoy ya lo hemos bajado en 20 años más o menos, y más o menos nuestro promedio de edad está entre 38 y 42 años ahora. Y entran muchos jóvenes que están todavía estudiando en la universidad. ¿Qué significa esto? Que la masonería da un buen bagaje ideológico y cultural a la juventud. Por eso la juventud viene a la masonería, lo cual nos pone muy contentos, porque esto hace que le estemos preparando el futuro a nuestra institución. Y aparte de servir a la república y a la democracia. Aportando ideas, aportando debates. Justamente porque intervenimos en los debates, los debates que se dan adentro también se dan en nuestra institución, dentro de un marco de respeto. Nosotros tenemos un instituto que es fundamental en la masonería, que es la tolerancia, que se nos enseña a saber escuchar al hermano que piensa distinto y saber responderle con respeto. Así que, bueno, la masonería tiene todos esos elementos que la hacen una institución prácticamente muy moderna y que se adecua a lo que piden las sociedades hoy. Mire qué importante esto de la tolerancia, porque a veces como sociedad la dejamos muy relegada. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, nosotros sí aprendemos mucho esto desde que nos iniciamos. Nos enseñan dentro del marco de respeto la tolerancia. Por eso que es un instituto fundamental que tiene nuestra institución. A veces nos cuesta un poco, pero hasta que dejamos un poco de lado nuestros egos. Eso, porque el ser humano a veces defiende a rajatabla lo que uno piensa y por ahí no escucha. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar. Bien. ¿Vienen recorriendo varias provincias o vinieron a San Juan directamente? No, no. Vinimos a San Juan, Mendoza y San Luis. Ah, cuyo. Esta recorrida, sí. Esta recorrida de tres días ocupa estas tres provincias. Bueno, mañana nos vamos a San Luis y luego el sábado volvemos a Mendoza. Y de allí nos volvemos porque también tenemos familia y hay que cumplir. Claro, hay que cumplir. Por eso le consultaba cómo eran las reuniones, cómo trabajaban, porque cada uno tiene su profesión, su trabajo. Exactamente. Sí, trabajamos a la tardecita, a la noche, porque todo el mundo trabaja. Y luego, más o menos a eso de las siete, siete y media, bueno, vamos todos a la masonería y ahí trabajamos en las distintas logias que hay. Bien. Y usted es gran maestre, ¿no? Exactamente. Me decía que es como el presidente. El presidente de la institución, sí. ¿Desde cuándo, Jorge? Bueno, yo estoy desde el 2008, hice dos periodos de tres años, después dejé un periodo porque no podía seguir por las reglamentaciones internas, luego me presenté de nuevo en el 2017 y estoy hasta junio del año que viene. Ah, fue reelecto. Fuimos reelectos, exactamente. Bien, entonces convenció, digamos, todo lo que se llama. Muy bien. ¿Y esto de la apertura la inició usted? Sí, lo empezamos en el año 2008. Ya había algunos grandes maestres anteriores que tibiamente habían empezado también a salir a la ciudadanía, pero nosotros le dimos un empuje muy grande y bueno, empezamos a trabajar mucho, especialmente con las universidades, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho un gran conocimiento de la masonería. No olvidemos que éramos pocos miembros en el 2008 y luego, bueno, con esta apertura, con el uso de las herramientas de internet, etcétera, la página web, etcétera, las redes sociales. Bueno, todo eso hace que el ciudadano conozca la masonería. Y nosotros somos convencidos de que la gente a veces no entraba a la masonería porque no la conocía. Era una cosa que estaba difusa, escondida, etcétera. Como muy cerrada, ¿no? Muy cerrada. Muy celesta por allí. Bueno, bueno, somos ciudadanos comunes que tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia y que queremos el bien para nuestra sociedad. Así que, y en eso estamos trabajando. Bien. Interesante, ¿no? Porque como usted es una entidad, una asociación de muchos años, de mucha historia, supo nutrirse de algo tan nuevo que son las redes sociales o el vínculo de la tecnología, ¿no? Claro. Y adaptarlo a poder llegar a más lugares. Nosotros decimos que nuestra institución es filosófica porque la parte filosófica la hacemos adentro de nuestros talleres de ideas, como se llamaban templos antiguamente, hoy los llamamos talleres de ideas a nuestras logias. Y la parte filantrópica es la parte que nos enseñan a ser solidarios con los que menos tienen, etcétera. Y después hay una tercer pata que es que la masonería es una institución progresista. Ergo, si somos progresistas, tenemos que estar a la altura de la sociedad y utilizar todas las herramientas que nos da la sociedad para ayudar a ser mejores ciudadanos. Claro. Por allí hay muchas críticas en torno a todo el avance tecnológico y el uso de las redes sociales. Claro, pero las redes sociales hay que usarlas en provecho del ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que hace la masonería. Y lo primordial, es decir, el fin último que tiene la masonería es enseñar a pensar libremente al ser humano. Por eso siempre hablamos de que estamos en favor de la libertad absoluta de conciencia, del libre albedrío de las ideas, etcétera. Y de aumentar la capacidad de libre pensar del ser humano. Y ese es el fin que tiene la masonería y es el trabajo que hacemos diariamente en nuestros talleres de ideas. Es un trabajo ardo, le digo, porque enseñar a pensar libremente es un trabajo ardo, ¿no? La masonería siempre estuvo en la defensa de la libertad de pensamiento y, por supuesto, siempre estuvo en contra de los dogmatismos y los fanatismos, tanto políticos como religiosos. Así que eso lo venimos haciendo desde los tiempos, desde el nacimiento de la masonería. No olvidemos que la masonería especulativa o intelectual, como le sabemos llamar nosotros, nace en un momento en que nace la modernidad, donde, lo volvemos a repetir siempre, el padre de la modernidad nos dio esa famosa frase, esa peláude. Es decir, sigamos trabajando para salir de esa minoría de edad. Es decir, pensar por nosotros mismos. Justo estamos compartiendo allí la página a la que puede ingresar quien esté interesado en conocer más sobre la masonería. A ver, chicos, si podemos ver el dominio para dar bien la dirección de la página. Argentina, allí no alcanzo a verlo. Ah, masonería-medio, es guión medio, ¿no? Argentina.org.ar. Ahí está. Esa es la página donde está toda esta información que hemos estado tratando de conocer. Exactamente, allí está todo y allí también hay un link donde uno puede pedir el ingreso a la institución y a los dos o tres días ya le mandan un mail o desde la secretaría o lo llaman por teléfono. En cualquier lugar del país que esté. ¿Cuántos integrantes tiene la masonería ahora en Argentina? Y ahora la masonería tiene 12.000 miembros en el país, de los cuales hay alrededor de 7.000, 8.000 que están activos. Activos quiere decir los que vienen siempre a las logias, porque hay muchos que ingresaron a la masonería, trabajaron algunos años y después por razones familiares, económicas, lo que sea, tuvieron que dejar la institución. Entonces, esos están dentro de los 12.000. Pero hay alrededor de 7.500 activos que vienen siempre. No olvidemos que en el año 2008 éramos menos de 2.000. Quiere decir que va aumentando y a su vez, como aumenta la cantidad de miembros, baja el promedio de edad. Eso nos pone muy contentos, lo repetimos siempre. Muy bien. Bien, Jorge, antes de cerrar, recuérdeme, van a firmar un convenio con la Casa de Sarmiento. Van a preparar una muestra también. Exactamente. Y bueno, justamente en la Casa de Sarmiento, durante los próximos 5 años, vamos a estar presentes. Tenemos un lugar también allí para hablar de masonería, porque tenemos que destacar la faceta de Sarmiento Mazón. Que nadie habla de eso. Entonces, bueno, justamente estamos nosotros donde ya tenemos un lugar que nos dio la señora directora con también una gran apertura. Esta nueva directora que tiene la Casa de Sarmiento. Y bueno, allí vamos a estar donde habrá exhibiciones de libros, etcétera. Y nosotros también vamos a venir el Día del Maestro a dar charlas, etcétera. Así que esto le hace muy bien a la ciudad de San Juan, a la provincia, y nos hace muy bien también a nosotros porque redimensionamos la figura de Domingo Faustino Sarmiento en su faceta de mazón. ¿Y cómo fue esa faceta de mazón de Sarmiento? Bueno, Sarmiento, a pesar del carácter fuerte que tenía, era un mazón que trabajamos como cualquier otro. Este, tenía las capacidades y las virtudes que puede ir adornándolo y siguió aprendiendo dentro de la masonería. Y luego llegó hasta ser gran maestre. Pero también, como le gustaba mucho la política, y era un hombre que estaba preparado y quería hacer el bien a la sociedad, quería luchar por el bien común y especialmente por la educación pública. Justamente cuando ya llevaba un año de gran maestre o de presidente de la masonería, se presenta para candidato a presidente de la república y el pueblo argentino lo vota. Así que tuvo que renunciar a la gran maestría y acceder a la presidencia de la república. Y en el cargo de gran maestre lo siguió quien era el vice gran maestro, o pro gran maestre como le llamamos nosotros, que era Leandro Alén. Así que, bueno, y después pudo aplicar lo que nosotros todos sabemos y logró a través de su obra y de su conducta intachable que se sancionara la ley 1420, que fue un poco la ley marco que marcó a través de toda nuestra historia a los jóvenes argentinos en la escuela, la escuela pública. Somos todos hijos de la escuela pública y después, bueno, eso derivó también en la universidad pública, en la masonería, después ya sin Sarmiento, siguió trabajando con el ejemplo de él en materia de educación y trabajó mucho, mucho, para que se produjera la reforma universitaria de 1918, que en la ciudad de Córdoba, Santa Fe, en La Plata y en Buenos Aires se abriera la universidad al pueblo. Así que la masonería estuvo siempre presente en los eventos educativos que favorecieron a la ciudadanía en la Argentina. Muy bien, muy interesante, Jorge. La verdad que va a ser un gusto pasar por allí por la Casa de Sarmiento y conocer bien los detalles de esta faceta de Sarmiento Mazón. Bueno, que disfrute la estadía aquí en San Juan. Sé que va a ser muy vertiginosa, pero bueno, que disfrute la estadía y le agradecemos por la visita a Canal 35. Bueno, el agradecido soy yo y sobre todo la masonería argentina. Muchas gracias. Bueno, y nosotros aprovechamos, nos seguimos charlando con Jorge, pero ya cerramos nuestro programa. Siga aquí con todas las noticias en Canal 35.